El Rey Pele Diego Caradillo Missing a chest Ah, miralo de ciudad ¡Esto está lindo! ¡No puedo! ¡No puedo! Chemas, tenemos una misión para ti Si decides aceptarla, tienes que abandonar el mundial y viajar de Rusia a París, Francia Es una misión de vida o muerte donde debes infiltrarte con los franceses y vivir el mundial como ellos Tu avión sale en una hora, este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1 Ah, ¿verdad? Te la creíste Venga, acepto la misión Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? ¿Qué creen? Logré esta misión imposible Estoy en París, Francia, papá Vamos a vivir desde las entrañas de Francia un partido de semifinales de Copa del Mundo Mundial ¡1, 2, 3, ¡1! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Yurú! ¡Fuego! ¡UNO FINAL! Nosotros al equipo del fútbol ¡Aquí vamos, C35! ¡Aquí vamos, C35! ¡Con todo! ¡Con todo Francia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Shiwaksin Mandara! ¡Shiwaksin Mandara! ¡Shiwaksin Mandara! ¡Un saludo para Belindon! Gracias, saludos ¡Ahí está señores! ¡Francia ya está en la final del mundial! ¡Vámonos todos al ángel! ¡Vámonos! ¡Viva Francia! ¡Congratulations! ¡A la final! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos al ángel! 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 ¡Esto es una locura, Francia está a la final! ¡Qué felicidad señores! ¡Si yo estoy feliz! ¡Imagínense los franceses! ¡Todos unidos, aquí en un círculo! Así es amigos, ya me encuentro aquí listo en la premiere a nivel mundial. De misión imposible, repercusión. Aprovecho para comentarles que se estrena en México el día 26 de julio. Estén atentos para ver quién se lanza conmigo también a verla allá en México. Señores aquí tenemos a Tom Cruise. Y Sanjón. A menos de un metro de un servidor. Ahí está. Hola Tom Cruise, ¿cómo estás? Amigos ahora están viendo a Simon Pet. Mejor conocido como Benji. Es uno de mis personajes favoritos. Ya está aquí, ya estamos cerca, a ver si lo saludo. Simon, ¿cómo estás? Gracias por México. Hola. Aquí está Yulia. Hola Yulia, ¿cómo estás? Gritando por México. Hola, hola México. Su nombre es Ilsa en la película. Pero ella se llama Rebeca Ferguson. Vamos a ver si me puedo tomar una foto con ella. Gritando por México. México. Estamos cerca de Superman. Bueno, hoy no es Superman. Hoy es August Walker. Es el personaje que va a realizar aquí en la película de Misión Imposible. Estamos a unos metros, señores. Ahorita lo vamos a saludar. A ver si se deja tomar una foto también. Henry, ¿cómo te sientes hoy? Me siento muy bien. Gracias. Thank you, mejor conocido como August Walker. ¡Ah! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci a todos aquí en Francia. Merci a todos aquí en Francia. Misión cumplida, señores.